Fundamentalmente le doy un mensaje a los compañeros del Movimiento Nacional Justicialista y que por estas cosas de la dinámica política no nos acompañaron con su voto en la última elección porque está claro que no todos los peronistas votaron la fórmula Scioli-Sanini entre el 6 y el 8% de los peronistas, quizá no tanto el Salud, pero del otro lado, acá nomás, hay muchos compañeros que no votaron la fórmula nuestra. A esos compañeros que no votaron la fórmula nuestra, les pido por favor que el año que viene voten la fórmula peronista porque ellos como yo saben que los días más felices fueron, son y serán peronistas y para eso vamos a trabajar.